Raúl Cimas. Vamos, vamos, vamos. Raúl Cimas, señoras y señores. Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Pues muy nervioso, tío. ¿Qué te pasa, hombre? Muy nervioso porque tengo una movida encima que no... Bueno, si te puedo ayudar en algo... No, nada, bueno. No, bueno, a modo de broma diré que Stranger Things a la española es mi suegra. Viniendo de la entrevista de antes. Sí. Porque le digo, el chiquillo ha suspendido dos, mi hijo. Sí. Que no estudia, dice cosa más rara. Dice mi suegra siempre. Cosa más rara. Con rintintín lo dice, ¿no? Sí. Te digo, ay, Stranger Things, Consuelo, que es usted una Stranger Things. Claro, claro. Pero bueno, esto era un poco por aliviar. Por un perhielo, ¿no? ¿Qué te pasa, tío? Pues, bueno. Bueno, tú sabes que ayer fue el cumpleaños de Clint Eastwood. Sí, sí. Eso es verdad. Sí. ¿91 años? ¿Cómo que eso es verdad? No, porque siempre me dices, tú sabes qué, y nunca sé nada de lo que me dices. Pero el Clint Eastwood, sí, ¿no? Sí, pues nada, cumple 91. Me lo dice mi mujer, digo, hostia, voy a llamarle. ¿A que está tu mujer? No, a Clint Eastwood. A Clint, ¿eh? Claro. Además, se lo dije, digo, oye, te llamo, porque si no te llamo yo, tú no llamas, ¿no? Claro, claro. Y digo, me he enterado que es tu cumpleaños, digo, voy a hacer, digo, Clint, voy a hacer un piti-clin, ¿no? Bueno, se empieza a descojonar. Ah, sí, ¿eh? Claro, claro. Ahora se le ve ya muy gracioso. Él conmigo se muere. Él conmigo se muere. Sí, sí, sí. Se muere. Dice, oye, tal, pues tú las historietas que le cuentas a Andreu, ¿él las sabe o no? Lo de la madre lo sabía, tal. Digo, bueno, bueno, Clint, eso son cosas del programa. Ah, que ve Movistar, Clint Eastwood, ¿eh? Pues claro, ve mi sección. Claro, claro. Y nada, digo, yo todas las noches me acuerdo de ti, Clint. No es que colgara, sino que digo Clint. Ah, ya, ya, sí, sí. Si puede inducir error. Claro, claro. Dice, ¿has colgado? Digo, que no. Ja, 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 qué cabrón, eres un mago de la palabra, ¿no? Del humor. No sabía esta admiración de Clint Eastwood, ¿eh? Clint Eastwood conmigo lo flipa. Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Clint Eastwood conmigo lo flipa, ¿no? Mira. A ver. Te has consagrado también, ¿no? Podemos decir, parafraseando a Carlos. A ver, yo estudié con Clint Eastwood. Estudié western. Que era una optativa, era ética western. Ya. Allí en United States. Sí, en United States. Y entonces, claro, yo le ayudé muchísimo. Sí. Porque Clint Eastwood actuaba con los ojos muy abiertos antes. Así, ¿eh? Sí. Y solo lo ponían de pianista en los westerns, ¿sabes? Para decir, no, Dios mío, no. Y ya le disparaban. Claro, claro. Entonces yo, con un reloj que tenía, le daba así en los ojos. Y ya el tío empezó a ponerse así. ¿Sabes? Y ya dijeron, hostia, qué mirada más tal. Y me lo debe todo a mí, Clint Eastwood. Hostia, a ver. Claro, claro, claro. Y total, que bueno, lo conocí. Luego volví a hablar con ellos porque yo ya me vine a vivir a Guadalajara. Y entonces, pues él ya siguió en su vida en Hollywood. Él vino a Almería a hacer algún western. Sí, sí. Y me llamó y pasaba siempre por ahí. Volvimos a hablar con los Grimaldi. Ya, ya. ¿Grimaldi? Los Grimaldi, sí. No, unos de mi pueblo que tienen un supermercado, un matrimonio. Ah, vale. Que es el Aldi. Ya, ya. Y dan grimas porque ella le dice... Claro, claro. Ella le dice Gordi y ella le dice Cari y eso. Son historias que no vienen... Me lo he apuntado aquí un poco. Historias que no vienen al caso. Claro, claro. Total, que a mí al final también me suspendieron western. Coño, ¿y eso? Pues porque no me lo tomaba en serio. Hice un corto que se llamaba Western Unión. Y entonces salía Clean is good a caballo, pero la música era de Rafa de la Unión. Ese salía deseo más y más, deseo más y más. Claro. Movimiento sexual. Sí. Y la gente... No cuadraba eso. Y no lo entendió. No. Bueno, total, que me llame y dice este, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Tal. Yo a ti te veo muy bien, te sigo. Digo, nada, muy bien, tío, muy bien. Digo, lo que pasa es que he tenido una movida y ya le conté la movida que he tenido con Jorge Valdano. ¿Con Valdano? Con Jorge Valdano, sí. Pero si es un gentleman, es un tipo que no se mete en ningún charco. No, que no se mete en un charco. Pues aquí se ha metido, pero hasta el fondo. ¿Qué me dices? Pero hasta el fondo. Madre mía, cómo se entere pedrerol. A ver, vamos a ver. Tú sabes que yo hice un estudio arquitectónico, matemático, y he sacado cuánto mide el abuelo de Heidi. Perdona, me has pillado ahora que te intento seguir, pero de verdad que a veces es jodido, tío. Ponte en mi lugar, ¿eh? Eso me hizo muy famoso. Mira, vamos a ver. Tú ten en cuenta que Heidi es más o menos de la altura de Niebla, que es un San Bernardo. Sí. ¿Vale? Un poquito más, a ver, saca una cabeza. No, una cabeza no, flequillo. Si se peina así para abajo, son iguales. Ya. Niebla que Heidi. Una cosa así. Un San Bernardo me da una cosa así, ¿vale? Sí, sí. Heidi es un poquito más pequeña que las ovejas. Sí. O sea, más grande que las ovejas, que son así. Por lo tanto, Heidi es una cosa, se entiende que así, ¿vale? Pero cuando va a coger la leche que le deja el abuelo en la mesa, una persona así, se tiene que poner de puntillas. Sí. Y apenas llega, con lo que coge la leche como puede. Por lo tanto, la mesa del abuelo está más o menos a esta altura. Sí. A metro y medio, metro setenta del suelo he calculado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Claro, claro. Entonces, el abuelo, he visto que deja ahí los huevos sobre la mesa cuando viene del corral. Sí. ¿No? Por un momento... Posa ahí los huevos. Ya. Por lo tanto, eso es más o menos a esta altura. El abuelo está midiendo tres metros veinte, tres metros treinta. Ahora mismo el abuelo de Heidi es lo que está midiendo. Sí, hay una desproporción ahí. Una desproporción de la hostia. Hice ese estudio, lo publiqué, me pidió perdón los creadores de Heidi, la han retirado y toda la pesca. ¿Han retirado al abuelo? Han retirado al abuelo, han retirado al abuelo del Museo de Cera, han retirado, me han pedido perdón, el dibujante se hizo el araquiri delante de mí, en el rellano que salió mi mujer. ¿Qué pasa con los hijos? Llévate a los críos que se ha hecho el araquiri. Ya, ya, claro. ¿Vale? Que no tendrían que ver esto, ¿no? Total, que le cuento esto. Entonces, Valdano, como vio lo bien que se me daba tirar directrices y tal, me dijo, oye, ¿por qué no te vienes al programa y hacemos lo del bar y medir si es fuera de juego o no contigo que eres arquitecto, que eres matemático? Esa mirada, ¿no? Claro, digo, dicho y hecho. Digo, lo único, hablamos del contrato, me pillas que tengo que ir a la tomatina de buñol, que es una cosa nueva que están haciendo, que es la tomatina de buñol más los tamores de calanda, que te saca la cabeza como la tiene el regidor de Cuéntame, más o menos. O sea, esos son muchos ruidos por diferentes oídos. Sí, sí, sí. ¿Puedo beber un momento, por favor? Sí, claro, claro. Sigue, sigue. Bueno, y yo le decía, Clint, ¿sigues ahí? Dice, sí, sí, te sigo, te sigo. Qué paciencia, Clint, también, que aguante. Sí, claro, sí, sí, que aguanta, hombre. ¿La amistad? Claro. Esa es la amistad. Total, que digo, se estaba ahí comiendo un palidú, ¿cómo comía un palidú? Mientras me escuchaba. Y ya me voy con Jorge Valdano para la tomatina de buñol. Me toca en el vagón del silencio, dice, vente al mío, que aquí no me dejan entrar. Claro. Valdano, sí, es de hablar, sí, sí, sí. Se pone a hablar. Habla muy bien, ¿eh? Habla muy bien. Sí, habla muy bien, pero mucho. Sí, claro. No me extraña cuando haces, cuando corres mucho, también corres muy bien. Claro, claro. Pero si hablas toda la vida, pues hablas mucho. Es verdad. Digo, madre mía, digo, los rollos que se traga Álvaro Bendito, Álvaro Bendito, Álvaro Bendito, de los rollos que se traga. Total, que se levanta un tío que iba en el vagón y me dice, ¿tú eres Raúl Simas? Digo, sí, el que descubrió que el abuelo de Heidi me día a 3,50, tal, tal, tal. Y dice, no, 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 yo soy el del videoclub de abajo, de casa, que me debes una película desde hace... Le tiro el café y me voy corriendo por el techo del tren, subo por unas escaleras y voy saltando de vagón en vagón y el del... ¿No te salía mejor pagar la película? El del... No, porque eran los diez mandamientos cuando la sacaron y aún voy por el quinto, así es que no la he podido terminar. Total, que voy saltando de vagón en vagón, el del blockbuster detrás... Madre mía. Valdano, que también se viene, que seguía hablando, pues Messi no es mejor que Maradona ni Maradona mejor que Messi, porque a cada uno hay que meterlo en su contexto. Eso iba diciendo él por encima del tren. Mientras corría, ¿no? En una situación del todo absurda. Se acercaba un túnel, a lo mejor, peligrosamente... Se acerca un túnel, me cojo a una cosa que había ahí como un depósito, que da vueltas, me doy la vuelta por completo, tiro al del blockbuster del tren, se despeña, muere. Muere, lo devoran unos lobos y yo sigo y viene el túnel. Digo, Jorge, hay que saltar. Dice, pues saltamos, saltamos, ahí vamos por Buitrago, por el lago. Saltamos, íbamos cayendo, Jorge Valdano aún hablando en la caída. Cuando el Madrid fichó a Rambo Pézcovín, no sé qué, caemos, saca la cabeza, porque el formato ahora de la Champions, luego hacía... Que yo notaba que seguía hablando cuando nos deslizábamos por los rápidos. Yo seguía hablando debajo del agua porque era como una pastilla afervescente, y sacaba la cabeza. Luego me he dado cuenta que no tiene el rizo natural, tiene el pelo láceo. Tienes el pelo láceo, pero no hablemos de sueños de fútbol. Llegamos hasta una orilla, agua y una antorcha, con lo que pillo de la naturaleza. Jorge Valdano, bueno, mira, el Real Madrid de Florentino Pérez, no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, madre mía. Vienen los del Blockbuster, todos los del Blockbuster Video, que son un montón de todos los que hay en España, y nos empiezan a acercar por la montaña, haciendo una batida. ¿Con perros? Iban con perros y antorchas. Que había uno que era zurdo y llevaba las antorcharras de suelo y el mastín levantado. Huimos por el alcantarillano. Hostia. Que haya eco. Y Valdano seguía diciendo, madre mía, no sé qué, porque el fútbol, el nuevo formato de la Champions, y sonaba el eco, se retroalimentaba la conversación de fútbol. Digo, oye, Jorge, cuando se huye, cuando nos escapamos, se hace en silencio, tío. Se hace en silencio. Estoy acabreado, ¿no? Sí, bueno, que no sé qué, sigue Valdano, el bar está matando el fútbol, porque tal, porque no sé qué. Bueno, yo no sé cómo acaba la historia, me están dando un toque de nos tenemos que ir, lo mato y me lo como. A Valdano. Pues yo, pero... Lo mato y me lo como. Joder, no me esperaba este final. Claro, y no paro de hablar desde entonces, mírame cómo estoy, tengo una incontinencia, porque lo tengo dentro. Ah, claro. Lo tengo dentro. O sea, te has metido su propia genética, el ADN... Claro, claro, claro. Y ya digo, hostia, macho, a ver, y los de Movistar, imagínate cómo están. Claro. Porque con Valdano solo hacían el chiringuito de jugones entero, o sea, el tío podía hablar, pues completaba la parrilla tres o cuatro horas de... Sí, 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 sí. La completaba el solo hablando. Y no puedes parar de hablar, ¿eh? Y ya no puedo parar de hablar desde que me comía Jorge Valdano, tío. Ya, ya, ya. Entonces, claro, yo lo que digo es que el cojones le voy a contar a Buenafuente esta noche. Claro, claro. Si no puedo parar. Claro, es verdad, es verdad. Y entonces, nada, y bueno, lo que te decía, total, que ya le digo a Clean is good. ¿Seguía el teléfono, Clean? Clean, claro que seguía. La facturita sería guapa, ¿eh? Digo, claro, digo, Clean, ¿te importa a ti? Y nada, eso, que esta temporada la Champions, que la van a hacer Álvaro Benito y Clean is good. Ya, bueno, es una buena noticia. Pero tú no pares de hablar, o sea... No voy a parar de hablar porque... ¿Quieres que vayamos a ver un especialista o algo? Hombre, a mí los especialistas, si es de charla a de charla, es especialista, yo sí. Y no te he contado que estuve en un psicólogo que llegué, me citó a primera hora. Ya. Y yo llegué y estaba como el diván, mi psicólogo de confianza, que se tumba a mi lado en el diván, pues estaba el diván como mojado, como que alguien lo había usado. No, digo, oye, soy el primero de la mañana y esto lo ha usado alguien y ya me dice, no, es que me estoy divorciando, lo estoy pasando muy mal, el psicólogo. Digo, oye, pero tío, pero córrega, pero tú a mí cómo me vas a tratar así, mi incontinencia verbal. Sí, sí, sí. Pero cuéntamelo si quieres por el camino. A lo mejor habrá un beso fútbolístico que me saquen a Jorge Valdano. Hasta mañana, gracias. Esa es la partida de aquí. Sí, sí. A Jorge Valdano. Claro. Me tío hasta el... No, 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 y no te lo quitarás, ¿eh? Sí, sí. No. Sí, sí. En cero, de Movistar Plus. Sí, sí.